saludos amigos y bienvenidos a otra aventura del pepino adventure hoy estamos en el paro fresa aquí en aguadilla en el rompeola y la experiencia yo sé que va a ser maravillosa así que gente no te despegues del vídeo viene mucha aventura vamos a competir por primera vez así que calla que era del pepino vamos a probarnos a nosotros mismos a ver qué tiempo hacemos no estamos en competencia en cuanto a ganar primero porque quizás llegamos primero de atrás para adelante pero lo importante es compartir participar así que síguenos que esto está bueno vamos por ahí buenos días están los diferentes calles que van a estar cumpliendo es por categorías en la barra de los seis aquí también tenemos par de bolsas en chéveres hay un grupito bueno así que esto promete mucha aventura hoy buenos días esto va a estar bueno 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 algunos desde anoche y aquí este grabando la actividad para nuestros vídeos mucha gente está llegando allá hay una fila para inscripción así que esto está bueno lo importante es que se pone mejor así que vamos allá bueno está aquí con gente buena gente que esto crees papi esta actividad vamos aquí a ver que logramos que estamos gozando viene seguimos por ahí todas las personas están esperando la fila para inscribirse en el evento y que esto está bueno pero se va a poner mejor aquí tengo mis amiguitos también ya está inscribita oye pero mira ese número 2 bueno estos son los muchachos que están a cargo de la actividad del pepino así que estamos gozando bueno amigos sigue llegando la gente yo pensé que la actividad y yo pensé que la actividad iba a estar excelente como pensaba pero creo que va a estar mucho más que excelente sigue llegando personas se siguen inscribiendo esto está fenomenal ya me dieron mi pasaporte de turismo soy aquí de puerto rico y miren qué chévere la compañía de turismo puerto rico está oficiando este evento para hacer gente y qué bien que sigue llegando gente ya tenemos muchas personas en el agua practicando wow qué bueno va a estar gente gente qué bueno persona que tengo por aquí es uno de los ayudantes de este evento eso está comiendo bueno está comiendo bueno familia mira mira el número de este hombre el número tuyo uno uy el tuyo el tuyo cuál es el tuyo espérate esos son gemelos son los mellizos bueno amigos ya tenemos nuestro número el 131 ya estamos marcados y listo y bueno estamos aquí ya en la mesa de inscripción con las muchachas chicas como están saludos y eso así que el evento va a estar bien chévere hoy gente ya estamos en la mesa de inscripción que van a dar allá ok así que ya que los del pepino estamos participando del padre fez aquí en aguadilla y vista para todos los de suv van a salir primero los hombres luego van a salir las mujeres luego van a salir los kayak un c1 y kayak un c1 y kayak un c1 y eso es esto eh lo primero que vamos a hacer vamos a la derecha en la bulla que estamos bueno gente básicamente lo que vamos a estar participando en los kayak pasamos por entre medio de esa boya a mano derecha vamos a darle la vuelta a cualquier pilote de lo que es el muelle de azúcar regresamos entramos por esas boya roja que se ven al final y una vez toquemos arena una vez toquemos arena ya terminó la carrera de nosotros así que está interesante bueno aquí estoy con las chicas ellas están emocionadas y van a pasar la brutal estamos gozando gente esta gente va a competir y a pasarla bien hoy así que ya mismo entramos al agua bueno amigos el evento está a punto de empezar empezamos con los suv con los padres así que pendiente en esta carrera oficial vamos primero a invocar la bendición del padre celestial amado dios y padre celestial gracias por un día tan hermoso gracias por la oportunidad de poder completar este evento que con mucho trabajo se ha logrado gracias por todos los participantes que han logrado llegar aquí te pedimos señor que tú nos bendiga que tú nos proteja y que permitas que este evento transcurra ningún tipo de malestar ningún tipo de situación que que preocuparse y que los que le deseen mucho éxito cada uno de los participantes gracias señor nuevamente por un día hermoso en nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén mi nombre es el capitán pelícano quien va a sonar la caracola para poder dar inicio a este gran evento gracias por estar aquí que pote este es Juanca Juanca lo vamos a tirar Juanca bueno están listos están listos va a sonar el caracol va a sonar el caracol ya espera espera estamos listos viene viene con ánimo estamos listos ahora si vamos bendiciones chicos vamos a la una a las dos no 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 y se tiraron al agua los participantes eso está bueno gente miren como esto por ahí para abajo hay gente que se están buscando vuelve ese 3 van y esto está bueno interesante míralo aguadilla para hacer gozando y los demás participantes preparándose para la salida esto es y van para ir para abajo a las millas gente van para ir para abajo a las millas vamos a ver qué pasa seguimos por aquí los demás están emocionados están listos esto está bueno amigos esto está bueno emocionante bueno está la chica red está la chica y están en el agua las muchachas esto es con mucho ánimo vamos a ir para abajo esto es y viene esto está bueno gente esto está bueno está la muchacha dándole bien duro algunas tienen técnicas diferentes por dentro de la boya por dentro de la boya bueno muchachos ya estamos a punto de entrar al agua ya estamos en el agua esperando que suene la alarma para salir vamos 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 ahora es que peor lo que hay ok si a las dos y a las salimos ¡Vamos! 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 Bueno, acabamos de dar la vuelta al piloto del muelle de azúcar y vamos de regreso vamos tratando de darle sin parar es una rutita buena se convierte en extrema porque vamos ligero pero está buenísimo por ahí vamos ahí van los del pepino los meli meli miren ahí vienen por ahí están andando muy bien durito van de show eso es ahí van bien señores esto es para para competir para la salud esto es otra cosa ahí van los chicos una buena experiencia ya pronto los verán pasando por aquí están pasando ahora la boya para ir hasta hasta el puente de azúcar ya vienen por ahí ahí vienen ahí vienen los chicos kayakeros del pepino ahí vienen miren eso ahí van un poquito de corriente un poquito de oleaje a los chicos a los niños ahí va oye meli dale 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 duro eso es van bien eso es van bien dale mele eso es bien oceánica eso es están muy bien están muy bien los chicos fíjate ahí mami hombre sube rema 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 ahí viene ahí viene remi remi de las dos millas vienen en kayak ahí vienen dándole duro eso es estamos gozando eso es métele anda métele rema rema le están dando duro ahí viene ahí viene ahí viene Gali también tiene alma si no me equivoco también vienen bien las chicas un vientito fuego polen mami polen ¡Suscríbete! 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 El pepino está llegando a la meta ¡Suscríbete! ¡Llegando Meli! ¡Ahí están celebrando señoras y señores! ¡Que han llegado! ¡Bueno amigo! ¡Te logramos! ¡Bueno amigo! ¡Logramos la aventura de hoy! ¡Estuvo brutal! ¡Cayaquero del pepino! ¡Meli Meli! ¡Rami Rami! ¡Dando presente! ¡Hicimos un buen lugar! ¡Así que estamos más que emocionados! ¡Eso es! ¡Probando nuestras habilidades! ¡Han mejorado! ¡Y estamos contentos! ¿Hizo fotos? ¡Ah! ¡Estamos pasando con Dani aquí! ¡Estuvimos ahí gente! ¡Dimos el máximo! ¡Hicimos un buen lugar! ¡Ya ni se nos pasó! ¡Pero no fue muy mucho! ¡Estamos peleando! ¡Estamos peleando! ¡Estamos peleando gente! ¡Esto es vida! ¡Pasarla bien! ¡Disfrutarla! ¡Así que! ¡La pasamos súper! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bien la pasamos gente! ¡Qué bien la pasamos gente! ¡Qué bien! Bueno muchachos! Este es el corrido de la muchacha que le dio bien duro ¡Eso es! ¡Eso es! Aquí tenemos a Jimmy ¡Jimmy! ¡Eso es! ¡A paso seguro! ¡Eso es! ¡A paso seguro! ¡Y nuestra remada hoy amigos! ¡La hicimos en un kayakcito de estos! Este es el Naivoa Pro! ¡Ahora tenemos allá! ¡El Naivoa Pro! ¡Hicimos un buen lugar! ¡Llegamos muy bien! Yo sé que... Estoy contento con nosotros mismos Dimos el máximo Así que... ¡Nitido! 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 ¡Y nuestro kayak! ¡De canoa! ¡Y hace ese wading! ¡Viene por aquí uno de los competidores! ¡Eso es! ¡Ey! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡El DJ! ¡Ey! ¡Está lo gozó todos! ¡Miren que bien! ¡Woohoo! ¡Rober! Bueno ahí viene Llobel ¡Viene! Ahí viene Llobel ¡Está haciendo Soeh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene lobe! Love & Man! ¡Woohoo! ¡Vtek! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosikle! ¡Woohoo! Aquí vienen los muchachos! y Soeh el corillito territorial ¡Viene! Unitedkt planning ¡Woohoo! Gente buena como el buen trabajo papi a mi buen trabajo eso es sube de joven le dio bien duro gente digno de admirar tremendo joven gracias buen trabajo y bueno amigos yo estoy aquí con el capitán pelícano esto es que hemos gozado de disfrutar aquí en el parafés se nos estuvo dándole el ánimo y esto estuvo brutal bienvenidos a nuestro hermoso pueblo de Aguadilla yo soy el capitán pelícano y gracias por estar aquí es un hermoso día y un hermoso evento para la familia incluyendo a los perritos que también parecieron con nosotros así que más que bienvenidos a nuestro hermoso pueblo aquí de parte del capitán pelícano siempre les deseamos una bendición en su camino gracias director gracias a ustedes muy bien buen trabajito mami buen trabajo miren mandalo más bien eso es se mantiene se mantiene muy bien bueno mi hermano gracias por ayudar en este evento me lo goce un montón y quedo de show muy bien muy bien callagueros del pepino siempre a su orden ok así que gracias por el evento te quedo de show nítido estos son algunos de los kiosk que tenemos aquí Ocean Bike eso es gracias por el apoyo esto está bien chévere gente así que tenemos varias parcelitas aquí que los llevan sus equipos para vender y esto está bien bonito miren que veis está ahí super muy bien chiquita con el melito estando en Aguadilla wooo y 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 que belleza gente y bueno amigos como toda aventura tiene su fin ya llegó a su fin el padre festa aquí de Aguadilla la música sigue gente buena llegando todavía pero nosotros terminamos nuestra aventura de hoy, así que te invito al próximo año, para Efex apúntate, pásala bien, esto no es tanto la competencia, sino cuánto tú puedes dar compitiendo contigo mismo cuánta condición física puedes llegar a tener, y cuán lejos puedes llegar, Dios te bendiga, suscríbete a nuestro canal gente, y vienen muchas aventuras este año, así que pues vale, hasta el próximo video Chau!